Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, por favor siéntense, les saludo con amor en Jesucristo, que nos congrega, que nos une, que nos alimenta. Y desde este micrófono, quiero enviar también un saludo de gran cariño a nuestros oyentes de La Voz del Santuario, aquí en el Paraguay. La Voz del Santuario de María Auxiliadora. Es bueno que todos respaldemos, conozcamos y respaldemos nuestros medios católicos. La Voz del Santuario se escucha en los 93.5 FM, aquí en Asunción y hasta donde llegue la señal. 93.5 FM, La Voz del Santuario de María Auxiliadora. Y es bueno también dar ánimo a los que nos están siguiendo a través de las ondas de la radio. Desde aquí les damos un saludo, los queremos mucho. Y bueno, para expresarles nuestra presencia, ¿qué tal darle un aplauso a los oyentes? Que sepan que estamos aquí, unidos, en un solo corazón, un solo corazón. Queridos hermanos, este congreso bíblico empieza con una reflexión sobre el Dios que es poderoso en obras y palabras. Dios poderoso en obras y palabras. Y vamos a empezar preguntándonos, ¿por qué se necesita ese Dios poderoso en nuestra vida? La respuesta es sencilla. Por el tamaño de nuestras necesidades y de nuestros males. Es decir, es muy importante que cada uno de nosotros tome conciencia de que necesitamos, óyeme bien, necesitamos un Dios poderoso. Necesito del poder de Dios en mi vida. Por supuesto, cuando reconozco que necesito del poder de Dios, estoy también reconociendo que hay cosas que yo no puedo solucionar. Al contacto con nuestros límites, al contacto con nuestra finitud, ahí empieza, ahí se abre la puerta para que un Dios poderoso haga su obra en ti. Yo creo que hay un ejemplo que podemos aprender de esta obra tan interesante que está en muchos países del mundo, que se llama Alcohólicos Anónimos. Digo que es una obra interesante porque le ha ayudado a millones y millones de personas para salir de las cadenas del vicio y para empezar a llevar una vida sobria. Muchas veces recuperando su familia, recuperando su dignidad, recuperando su estabilidad económica. Y hablando una vez con uno de los líderes de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, me decía, nosotros, refiriéndose a esta obra, nosotros no podemos hacer nada mientras la persona no admite que tiene un problema. Solamente cuando la persona deja de decirse mentiras y admite que tiene un problema con la bebida, ahí ya puede empezar a obrar Alcohólicos Anónimos. Es lo mismo que estamos diciendo aquí con respecto al poder de Dios. Dios tiene montañas de amor para darte. Dios tiene caudales inmensos de misericordia para derramar sobre ti. Dios tiene gigantescas bendiciones que están esperando a tu lado. Pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestra indigencia, nuestra carencia. Alcohólicos Anónimos no puede hacer nada, mientras la persona no dice, levantando la mano, tengo un problema. En el momento en el que yo digo, tengo un problema y yo no lo puedo solucionar, en ese momento viene la ayuda. Así que el primer punto en nuestra enseñanza es ese. La frase que va a abrir grandes bendiciones para ti es, necesito un Dios poderoso en mi vida. Necesito un Dios poderoso en mi vida. Porque fíjate que la característica principal, el rasgo predominante y descriptivo del demonio es la soberbia. Y la soberbia que es, yo puedo, yo puedo, yo lo arreglo, yo lo logro, yo lo tengo. La soberbia es eso, la soberbia es la afirmación de mi yo, por encima de todo. En cambio, ¿cuál es el camino para experimentar el poder de Dios? Es el reconocimiento de mi limitación. El apóstol San Pedro nos dice algo muy importante. Nos dice, Dios da su gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. Desde el momento en el que creemos que nosotros podemos arreglarlo todo, desde el momento en el que nos afirmamos en nosotros, en lo muy inteligente que yo soy, en lo muy perseverante que yo soy, en lo muy virtuoso que yo he sido o que yo soy, en el momento en el que yo afirmo mi yo, y me encierro y me congelo en mi yo, yo quedé aprisionado, soy un prisionero. Por eso, la puerta para todas las maravillas de Dios es el reconocimiento, necesito un Dios poderoso en mi vida. Yo les pido, especialmente a los jóvenes, porque tenemos un buen número de jóvenes hoy, yo les pido, no esperen ustedes a que sea una dificultad, una tragedia, un accidente, una enfermedad, la que te demuestre esto. Porque una de las tentaciones que tenemos en nuestra juventud, cuando nos sentimos fuertes, bonitos, agradables, rodeados de amigos, con buena salud, es creer que uno lo puede todo. A mí me asombra y me entristece ver la cantidad de jóvenes que van llevando su noviazgo, sus años primeros de matrimonio, con una gran presunción. Es decir, tengo un buen trabajo, tengo un buen esposo, estoy capacitada para ser mamá, capacitada para ser esposa, tengo, tengo todo, la vida me sonríe. Esa actitud, aunque parezca educada, en el fondo esconde el mismo veneno que hundió en el infierno a Satanás, se llama soberbia. Cuidado, jóvenes, bonitas, exitosas, saludables, grandes profesionales, con unos cheques de muchos ceros cada mes. Cuidado, cuidado, cuidado porque no reconoces tu necesidad. Y tú no sabes lo que está a la puerta, tú no sabes lo que va a venir el día de mañana, porque todos estamos bien hasta el día en que empezamos a estar mal. Y cuando llega la perplejidad, cuando llega una falla en la pareja, cuando llega un problema en un hijo, entonces ahí viene el levantar los puños al cielo y decir, y Dios, ¿por qué me hace esto? Si yo he sido bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? Hermanos amados, hermanos queridos, Mucho cuidado, porque la soberbia nos enseña San Agustín, no solamente acecha por el camino de las obras malas, sino que se disfraza en las obras buenas para conseguir que perezcan. Proclamar nuestra radical dependencia de Dios, radical dependencia de Dios, para todo, para todo, radical dependencia de Dios. Cuando uno se siente saludable, inteligente, fuerte, con dinero, con amigos, con poder, a uno se le olvida que uno está en necesidad, a uno se le olvida que uno es un necesitado. Pero tú no sabes cuál es la dificultad, que está dos pasos adelante de ti, y en ese momento, en ese momento, solo Dios, Dios y solo Dios, podrá sostenerte. Así terminamos el primer punto de esta predicación. ¿Cómo puedo experimentar las maravillas de Dios? Dios, la frase es necesito un Dios poderoso en mi vida. Necesito un Dios poderoso en mi vida. Que todo va bien. Gloria a Dios, todo va bien. Bendito sea el Señor, todo va bien. Pero necesito un Dios poderoso en mi vida. Porque si todo va bien, es Él el que me está sosteniendo. Y si todo se hunde, es Él solo el que me puede sostener. Entonces, ese proclamar nuestra radical dependencia de Dios, es la esencia misma de la humildad. Y ya nos dijo el apóstol San Pedro, Dios da su gracia a los humildes. Entonces, empezamos por ahí. Nos reconocemos infinitamente necesitados del Señor. Ah, pero yo tengo estudios, yo soy muy inteligente. Sí, ¿quién te lo dio por Dios? ¿Quién te lo dio? Entonces, reconocelo, dale la gloria, entrégalo, conságralo. Tengo buena salud, ¿cuánto te va a durar? ¿Cuánto crees que te va a durar? ¿Cuántas personas jóvenes he conocido yo? Absolutamente perplejas y en shock. Porque uno cree que solo se van a enfermar los viejitos. Eso no es cierto. ¿A cuántos pasos estamos de una enfermedad? No lo sabemos. ¿A cuántos pasos estamos de un accidente? No lo sabemos. El año pasado, el esposo de una señora amiga, muchacho que no tiene 40 años, o por ahí esa edad tendrá, un sueldo excelente, buena familia, buena salud, tan buena salud que este es un hombre deportista, sale a montar en su bicicleta, recorre no sé cuántos kilómetros, lleno de salud, lleno de fuerza, lleno de vida, lleno de dinero, con buenos amigos. ¿Sabes qué se necesitaba para que esa vida se destruyera? Y lamentablemente se destruyó. En uno de sus paseos en bicicleta, en una bicicleta, al borde de la carretera había un bache, un simple bache, un hueco que no llega a los 20 centímetros de profundidad. Este hombre va a gran velocidad en su super bicicleta, que valía no sé cuántos miles de dólares. El hombre avanza en su super bicicleta, no ve el bache, se estrella la llanta, da la vuelta, cae, él llevaba su casco, el casco no basta, el casco no es un seguro de vida. Fractura del cráneo. Cuatro meses volviendo a aprender a hablar, sus capacidades mentales limitadas para siempre. Los médicos hicieron lo que podían hacer para siempre. Una persona que ha perdido memoria, una persona que a veces está en la sala de su casa y no se acuerda dónde queda la puerta. Un bache de este tamaño, un bache así, un hueco así en la carretera, es todo lo que se necesita para que una vida que parecía lo máximo se convierta en un espectáculo de tristeza. Así de sencillo. Una enfermedad, una traición, un negocio mal hecho. Porque cuando a uno le va bien, uno se siente como en un crucero y la tentación cuando estás en el crucero es acelerar más y más y más. Entonces, el que está haciendo buenos negocios de una vez busca otros amigos para hacer mejores negocios, para ganar más dinero, porque ya no te contentas con cualquier cosa. Si el mes pasado me gané cinco millones de guaraníes, oye, pero me salió un negocio, agrégale otro cero, van a ser cincuenta millones, cincuenta. Y en esa codicia, y en ese abrir el apetito, llega el momento en el que te llega el bache. ¿Y el bache cuál es? No te diste cuenta con quién ibas a hacer el negocio. Te sale un socio, un supuesto socio, que te prometió muchísimo, pero es una persona astuta. Es una persona sin conciencia. Y ese astuto y sin conciencia, más astuto que tú, porque así dice la Biblia, a todo astuto le sale otro astuto peor. Ese que es más astuto que tú, termina robándote. Una firma, un solo negocio mal hecho, ahí está el problema. Ahí está el problema. Por Dios, entendamos la fragilidad humana, entendamos que el ser humano es frágil. El ser humano es frágil. Yo conocí el caso de un seminarista, a todos nos puede pasar, a ustedes, a nosotros los sacerdotes. Este señor llevaba una vida buena, buena, se puede decir en su seminario. Buena. Pero resulta que lo invitan a una fiesta. Él, en su familia, siempre ha tenido ese gusto por el licor seminarista. Se emborracha el hombre. Seminarista, se emborracha en la fiesta. No supo con quién amaneció. Hubo gran desorden en esa fiesta. Perdón si estoy escandalizando, pero son pecados que suceden. Hubo gran desorden. Mucho trago. Él no supo ni con quién se acostó, ni con quién se amaneció. Seminarista. Lo repito, con dolor. Seis meses después, como una enfermedad rara, como una cosa que no se le quita, como no sé qué, como que estoy mal. Un examen, otro examen, otro examen. Ustedes pueden creer, llámalo mala suerte. Sida. Sida. Aparentemente, en un error, en una borrachera, y en una noche, este señor se ha infectado. Eso le daña el resto de la vida. Eso le daña toda su vocación. Eso destruyó su existencia, en una noche. Entendamos que la vida humana es frágil. Entendamos que el ser humano es frágil. Y entendamos que la única actitud sabia, la única actitud razonable, es la humildad del que se pone todos los días en las manos de Dios. Bueno, alguno me dirá, padre, pero esa visión de la vida es trágica. Tú la llamas trágica, ¿sabes cómo la llamo yo? Realista. Lo que sucede es que para la persona que está acostumbrada a tener el control de todo, que le digan que estas cosas pueden suceder, es una pésima noticia. Pero si nos acercamos a los que han vivido en amistad con Dios, pronto descubrimos que los verdaderos santos siempre han caminado por la senda de la humildad y por la senda de la dependencia de Dios. Un sida se agarra en una noche de locura. En una noche se agarra. No se necesita más. Si te ganaste la rifa, en un error, en una noche, se destruye un matrimonio, se destruye una vocación. Un bache, un hueco, de este tamaño, destruye una vida. Un profesional exitoso queda convertido en un infante que toca limpiarle la saliva que se le sale de la boca hasta que aprende a cerrar la boca y hasta que vuelve a aprender a hablar. Eso sucede en 35 milisegundos. Humildad. Humildad. Llegar donde Dios y pedirle ten misericordia todos los días, todos los días. ¿Cuál es el día en el que vas a conocer a ese socio que te quiere robar? Tú no lo sabes. Y si no lo sabes, ¿qué tienes que hacer? Todos los días. Orar. Todos los días. Y decirle al Señor, no me dejes en manos de mi codicia. No me dejes en manos de mi lujuria. No me dejes en manos de mi resentimiento. No me dejes en manos de mi tendencia a quedar bien con todos y a mentir. No me dejes en mis manos. Sosténme en tus manos. No me dejes en mis manos. ¿Qué oración tan bella esa? Yo la hago. Señor, no me dejes en mis manos. Sosténme en tus manos. Porque en una noche se destruye una vida y en 35 milisegundos se pierde el cerebro. En 35 milisegundos. No me dejes caer. Sosténme, Señor. Aguárdame. Protégeme. Escóndeme en lo escondido de tu morada. Así es como uno se prepara para experimentar el poder de Dios. Y eso, ¿a quién le puede suceder? A cualquiera. A cualquiera. Le puede pasar a usted, le puede pasar a mí. Te repito, no es una visión trágica. Cuando yo estaba para ordenarme sacerdote hace 24 años, me acuerdo una frase que está en muchas sacristías y que muchos nos la sabemos de memoria. Señor, que yo celebre esta misa como si fuera la primera, como si fuera la última, como si fuera la única. Hoy, por ejemplo, vamos a tener la Santa Misa. Si Dios permite. Yo no sé si es la última misa. Yo no sé. Así es como se vive en cristiano. Y eso no es vivir en la tragedia, es vivir en la realidad. Es vivir en la conciencia de que somos criaturas. No somos dioses. No somos dioses. Somos criaturas. Dependemos de Dios. Bueno, ya no sé cómo más decirte, pero yo creo que ya me entendiste. Vamos a vivir en la dependencia de Dios para todo. Este plan que tengo, esta amistad que empieza, este noviazgo que me hace feliz, este negocio que parece maravilloso, este deporte que me fascina. Señor, estoy en tus manos. Así se abre uno al poder de Dios. Segunda parte de nuestra predicación. La buena noticia, Dios no cambia. El poder de Dios no cambia. Le decía el Señor a Santa Catalina de Siena, ni el sol era distinto, ni el alimento más alimentaba en aquella época, refiriéndose al tiempo de los santos. Dios no cambia. Nos dice la carta a los hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La bondad de Dios es firme, fuerte y de fiar. La bondad de Dios permanece. Es necesario tener esa conciencia de que Dios no cambia. Nosotros, nosotros sí, un día estamos fervorosos, nos llenamos de alabanza y de amor. Otro día, otro día estamos perezosos. amaneció como lloviendo, yo creo que yo no voy. Eso me advirtieron algunos, me dijo, mire, hay gente en el Paraguay que está hecha de azúcar, me dijeron. No pueden salir a la calle cuando está lloviendo porque si cae agua, se derrete. Entonces no pueden caminar por la calle. Nosotros sí, hay días que somos fervorosos y hay días que somos perezosos. Hay días que queremos ir a evangelizar las naciones y hay días que queremos solamente echarnos por allá en una poltrona que nos evangeliza el mundo. Dime, oh televisor, ¿qué debo comprar? ¿Dónde debo ir? ¿Qué debo comer? Entramos en unas sesiones de adoración, pero no es adoración al Santísimo, es adoración a la televisión. Enséñame, oh televisor, enséñame dónde tengo que ir a comprar, qué camiseta, qué polera debo ponerme. Enséñame. Y el televisor te dice, de ahora en adelante, usted debe utilizar zapatos de 350 mil guaraníes. ¿Zapatos de 350 mil es lo que tengo que utilizar ahora? Sí, eso es lo que debes utilizar. Si no, nunca serás nadie. Bueno, pues, será trabajar más, reventarme trabajando hasta que pueda comprarme esos zapatos. Entonces, hay días que uno está valiente, fervoroso, hay días que uno está perezoso y mediocre. Dios no cambia. Dios permanece para siempre. El amor, el esplendor, el perfume de la Pascua, jamás se extingue en el cuerpo del resucitado. Cristo, Cristo resucitado, joven sin daño de días, como dice una poesía. Cristo resucitado, joven sin daño de días, con llagas frescas en sus manos que proclaman la novedad permanente de su amor por nosotros. Jesucristo permanece idéntico. Sol que no se oculta, día sin ocaso, amor inextinguible, sol que jamás se apaga. Jesucristo permanece. Y esto es muy importante que lo recordemos, porque si unes el pensamiento anterior sobre la fragilidad y la finitud humana y este otro pensamiento de la estabilidad, la firmeza, la fiabilidad de Dios, entonces llegas al verdadero fundamento de la espiritualidad cristiana. Nuestra amiga de Siena, Santa Catalina, lo condensaba diciendo, Dios es el que es y yo soy la que no soy. Dios es el que es, Dios es el que permanece. Nosotros únicamente recibimos ese ser y dependemos en nuestro ser de ese Dios. Este reconocer al Dios que siempre permanece es particularmente importante en los momentos de crisis. Lo primero que debemos decir cuando llega un momento de dificultad a nuestra vida es, Dios sigue a cargo. Dios no abandona el barco. Por eso también dice este Salmo 23 que todos conocemos de memoria, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Lo importante en la cañada oscura es no desprenderse del pastor. Lo importante en el momento oscuro es no soltarse del único que es la luz del mundo porque Él no cambia. En los momentos más difíciles donde nuestros ojos no ven, hay otros ojos que sí ven. Son los ojos del pastor. Nosotros no conocemos el camino, Él sí lo sabe. ¿Qué va a suceder en este momento con esta enfermedad, con esta quiebra, con esta depresión, con este dolor? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no lo sé. Hay alguien que sí lo sabe. Ese que es luz inextinguible. Ese que es sol sin ocaso, Él sí sabe. Él sabe lo que yo no sé. Él conoce lo que yo ignoro. Y lo mío entonces es pegarme a ese pastor. Yo me uno a Él. Yo me pego a ese Dios que es el único que conoce la salida. Yo no la conozco. Dijimos que la primera tentación a la que quiere llevarte el demonio se llama la soberbia. ¿Sabes cuál es la segunda? La segunda es cuando yo no puedo controlar algo, cuando materialmente me cuenta, cuando materialmente me doy cuenta que no puedo controlar algo, la segunda estrategia del demonio se llama desesperación. Primero intenta agarrarte con una red. Lanzan una red que se llama la red de la soberbia. A ver cuántos caen ahí. Y muchos hemos caído. Muchos. Pero si no caíste en la red de la soberbia, entonces te lanzan a la otra red, la red de la desesperación. En el momento de la dificultad, desesperarse. Pero para liberarnos de la red de la soberbia, hay un antídoto. Yo dependo de Dios. Dios es grande en mi vida. Él es el Señor. Ese es el antídoto contra la soberbia. ¿Y cuál es el antídoto contra la desesperación? Dios es Dios. Dios es el que es. Él es el que permanece para siempre. Como dice esa canción, que cada día me gusta más, su misericordia es eterna. El Señor permanece para siempre. Porque eterno no significa simplemente que dura y dura y dura. Eterno quiere decir siempre me puedo fiar de Él. Entonces, esas son las dos redes. El demonio te tira la primera red. Tú puedes todo. Eres joven. Bonito. Pa' bonito tú. Eres hermoso. Inteligente. Tienes muchos amigos. Tienes mucha salud. El mundo es tuyo. Te lanza esa red. ¿Cómo se libra uno de esa red? Todo lo que tengo lo he recibido. Y todo lo que tengo está al servicio de mi Señor. Y yo dependo de Él. Apenas tomas esa actitud de humildad, la red del enemigo se deshace como hielo ante el sol. Ya no pudo atraparte con esa. Pero nos dice el evangelista San Lucas en el episodio de las tentaciones que cuando el demonio se retira siempre está esperando el momento oportuno para volver a atacar. Y el momento oportuno ¿cuál es? Cuando te ve pasar por gravísima dificultad. Ahí vuelve y ataca al enemigo. ¿Para qué? Para llevarte a la desesperación. Ese es el momento en el que el enemigo te dice ¿Dónde están tus rezos? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde quedaron todas esas oraciones y esas alabanzas? Así como los caldeos se burlaban de los hebreos y les decían estando en Babilonia Bueno, a ver, ahora cantadnos un cantar de Sion. Esas voces parecían salidas del infierno. A ver, ¿dónde están las alabanzas? Y ahí es donde el enemigo pretende llevarnos a la desesperación. ¿Y cómo se libra uno de la desesperación? Con este segundo pensamiento. Dios es el que es. Dios es el que permanece. Él es el que está a cargo. Mi tarea es no despegarme, no desprenderme del pastor. Entonces, si el enemigo quería atraparte con la soberbia, no lo va a lograr porque tú dices, yo dependo de Dios. Si el enemigo quiere llevarte a la desesperación, no lo va a lograr porque tú vas a decir, yo confío en Dios. Estas son las dos frases. Por favor, aprenderse estas dos frases. Guardarlas en el corazón y repetirlas con frecuencia. Yo dependo de Dios. Yo confío en Dios. Esas dos frases son nuestras dos espadas. Así como en esas películas de ciencia ficción sacan unas espadas que tienen aquí un rayo láser. Ni sé cómo se llama eso. Porque dejé de darle plata a los cines. Pero yo sé que existen unos muñecos feos que les ponen una especie de espada que tiene ahí un pedazo de luz que es como láser. Y entonces si pelean con esas espadas. Entonces tú tienes que tener dos espadas. Una espada se llama Yo dependo de Dios. ¡Sas! ¡Sas! Tú atacas al enemigo. No, no podrás conmigo. Yo dependo de Dios. No les hago la demostración completa porque luego me empiezan a llegar cartas de contratarme para películas. Y luego sacan la otra espada. La otra espada cual es Yo confío en Dios. En el momento de la desesperación. En el momento de la tentación. Yo confío en Dios. Esas dos espadas son las dos grandes defensas de la vida cristiana. Yo dependo de Dios. Yo confío en Dios. Esas son las dos espadas para defenderse. Esas espadas las vamos a necesitar en el momento malo y en el momento bueno. Siempre las vamos a necesitar. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace el enemigo si ve que no pudo? Ni con la red de la soberbia. Ni con la red de la desesperación. Entonces saca una red. Que se llama La distracción. Estoy contando las redes del enemigo Para que usted conozca El combate espiritual. Porque yo quiero que usted Salga en victoria En el nombre de Cristo. Amén. ¿Queremos victoria en el nombre de Cristo? Amén. Así es. Así es. La primera red se llama soberbia. La segunda red se llama desesperación. La tercera red se llama distracción. La distracción que es Mantenerte en la ignorancia. Tal vez ese nombre está mejor. La red de la ignorancia. Que no sepas Tu valor. Que no sepas Quién es Dios para ti. Que no sepas Qué cerca está Él. Que no sepas Cuánto te ama. La red de la soberbia. La red de la desesperación. La red de la ignorancia. ¿En qué consiste La red de la ignorancia? Que no sepamos Cuánto valemos. Que no sepamos A qué destino Hemos sido llamados. Que no sepamos Qué casa nos aguarda. Que no sepamos Cuál es el banquete Al que nos ha invitado Jesús. Hay una frase lindísima En el Evangelio según San Juan. Es una frase de Jesús mismo. Dice Él Me voy A prepararles Un lugar. Me voy A prepararles Un lugar. Y a mí esa frase Me produce tanta ternura Porque lo que yo siento Con esa frase Es que Jesús está Figurativamente hablando Preparando Preparando allá Una habitación. La casa De mi padre La mansión de mi padre Tiene Muchas habitaciones. La casa de mi padre Tiene muchas habitaciones. Me voy a Prepararles un lugar. Y yo me imagino A Jesús Preparando allá El lugar Para mí Una habitación Un cuartico Y al final Cuando ya tiene preparado El cuartico Entonces ya le pone nombre Con así Con un Un pincito De estos Le pone el nombre Nelson Medina Bueno, ahora sí Ya toca mandar Llamar a eso ¿Y usted por qué Hace esa cara Eso? Claro, Jesús Nos está preparando Allá un lugar Y ese lugar Tiene tu nombre Tiene tu nombre Ahí dice Clarito, clarito Dice Silvia Mariela No sé qué dice Dios Está preparando Un lugar para ti Tiene una casita Tiene un cuartito Para ti Y esa es tu morada Eterna Cerca de su corazón Entonces la ignorancia ¿En qué consiste? Que nosotros Desconozcamos A qué cielo Hemos sido llamados Que nosotros Desconozcamos Cuánto valemos Cuánto nos ama Que nosotros Desconozcamos Cómo es grande Su ternura Cómo es inmenso Su poder Que nosotros Desconozcamos La infinita Dignidad A la que hemos sido Elevados El enemigo Quiere mantenernos En la ignorancia Una forma De ignorancia Es la palabra Que dije antes Distracción Mantenernos Mantenernos distraídos Porque si uno Está distraído ¿En qué vive uno Distraído? Ah, en la famosa Rueda La rueda Famosa ¿Cuál es? Trabajar Consumir Y entretenerse Esa es la famosa Rueda Y uno se la pasa La vida en eso Trabajar Consumir Y entretenerse En eso se la pasa Uno Y cuando uno Se mantiene Únicamente En trabajar Consumir Y entretenerse Entonces Uno vive Distraído La ignorancia Mis hermanos La ignorancia Es un gran Instrumento De manipulación Y te lo voy a contar Con unos dos O tres ejemplos El primer ejemplo Que quiero darte Es el ejemplo De la mujer Especialmente De la mujer Joven Una mujer Que sabe Cuanto vale Ante Dios Una mujer Que sabe Que es Templo Del Espíritu Santo Una mujer Que sabe Que Cristo Derramó Su sangre Preciosísima Por darle vida Esa mujer Mira Su propia Existencia Y mira Su propio Cuerpo Como una Obra Preciosa De Dios Que depende Solamente De él Que va a pasar Con esa mujer Si acaso Pretende Acercarse Uno de Esos Hombres Que solo Quieren Disfrutar Y que poco Compromiso Desean Apenas Ese hombre Empiece Sus primeros Movimientos Estratégicos A ver Hasta donde Alcanza Llegar Esta muchacha Sabe 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 cuánto Vale Sabe cuánto Vale Ese cuerpo Sabe que Ese cuerpo Costó Sangre De Cristo Y no Se dejará Manosear De nadie De nadie Porque ella Sabe Cuánto Vale Ese es El valor De ese Conocimiento Y por Contraste Puedes Descubrir Cuáles Son las Consecuencias De la Ignorancia La mujer Que no Sabe Todo lo Que vale Como Desconoce Su propio Valor A cualquiera O en cualquier Circunstancia Se entrega Precisamente Porque no Sabe Todo lo Que vale Mujer Descubre Tu inmenso Valor Descúbrelo Y cuando Tu descubras Lo que vale Nadie Tendrá Derecho A abusar De ti Porque los Abusos No empiezan Con el embarazo Los abusos Empiezan Con el Trato Inapropiado Sensual Obsceno Vulgar Eso muestra El daño Que causa La ignorancia Y eso muestra El bien Que trae Ese conocimiento Santo Que solamente Dios nos da Otro ejemplo Completamente Diferente Muchos papás Hablando De los varones Cuando tienen Hijos Pequeños Están También En su Etapa En su Época Laboralmente Más Más productiva Y más Lucrativa Esto Esto Entraña Una especie De dilema Porque los Años En los que Hay Mayor capacidad De dinero Son también Los años En que los hijos Están más Pequeños Y conozco Muchos papás Que más Movidos Por una Especie De vanidad O de codicia Que de otra Cosa Se entregan De tal manera A ese Trabajo Se convierten En unos Animales De carga Me disculpan La expresión Se convierten En unas Máquinas De producir Plata Y plata Y plata Asumen Muchísimas Horas Extras Se meten En muchos Proyectos Pero hay una Ignorancia Fundamental Que está persiguiendo A esos señores Te das Cuenta De que estás Posiblemente Perdiendo Los mejores Años De tus hijos Esos años Que no volverán Esos años Que tienen un valor Que no se reporta Ni en dólares Ni en pesos Ni en guaranías Ni en euros Esos años Preciosos Los estás perdiendo Que no son Solamente años De un gran Regocijo Como recibir La sonrisa De tu bebé De tu niño De tu niña Ver sus primeros Pasos Son los años En los que tienes La oportunidad Única Única De conectar Con tu hijo Con tu hija No es No es igual La situación Del papá Que jugó Con el hijo A la situación Del papá Que le compraba Los balones Más caros Al hijo Porque nunca Podía jugar Con él Entonces La ignorancia Sobre las prioridades Hace que haya personas Que gastan demasiado Demasiado tiempo Yo sé que hay que trabajar Pero hay momentos En que el trabajo Se puede volver Una idolatría Se le olvida A la persona Que esos años Preciosos De la infancia De sus chiquitos Son los años Para establecer El vínculo El puente Sólido Sólido El puente Maravilloso Con esos hijos Con esas hijas ¿Cuánto vale tu tiempo? En la empresa Tu tiempo Lo miden En dólares En euros En guaraníes En pesos En tu empresa Tu tiempo Lo miden En dinero En tu familia ¿Cómo hay que Medir ese tiempo? ¿Cuánto vale Media hora De juego Con un hijo Que tiene Cuatro años De edad? ¿Eso con qué Se paga? ¿Eso con qué Lo reemplazas? Claro Un día Que no se pueda jugar A todos Les puede pasar Pero yo estoy Diciendo el caso De aquellos Que Obsesionados Obsesionados Con el trabajo En donde ven Cada vez Mayores Perspectivas De ganancia Obsesionados Con el trabajo Se olvidan De otras Prioridades Y se olvidan De otros Valores Cuando Dios Llega A nuestra Vida Una de las Cosas Maravillosas Que hace Es Reconstruir La escalera De nuestras Prioridades Reconstruir La escalera La escala De valores Y prioridades ¿Cuánto vale El abrazo De tu niña? ¿Cuánto vale La sonrisa Satisfecha Confiada Y agradecida De tu esposa Que se siente Amada? ¿Cuánto vale Una tarde Con tu papá Que por su Avanzada edad Empieza a estar Enfermo? ¿Cuánto vale Una tarde? ¿Cuánto valen Tres horas Con un papá Con Parkinson? ¿Cuánto vale? Porque ese papá Con Parkinson Tú con tu sueldo Le puedes pagar Una enfermera Para que esté Con él Y la va a necesitar Tal vez Pero una visita A la semana Es demasiado Pedirte O vas a contratar A otra enfermera Que haga las visitas Por ti ¿Cuánto valen Tres horas Tuyas Con ese papá Con esa mamá Que empieza A presentar Síntomas De Alzheimer ¿Cuánto vale Oírle Por vez Número Ochenta ¿Cuánto vale Oírle Por centésima Vez La misma Historia Tu abuelita ¿Cuánto vale Eso? Llega Dios A nuestra Vida Y cambia Nuestras Prioridades Si hay Cosas bellas Que yo he visto En los grupos De oración Es ver Como Dios Nos ilustra Con su Verdad Y nos Y nos Devuelve La genuina Escala De valores La verdadera Escala De valores Hay personas Que tienen Grandes Capacidades Intelectuales Intelectuales Y profesionales Yo conocí En mi ciudad En Bogotá Conocí Una muchacha Ella de profesión Era ingeniera De sistemas Exitosa Con buen dinero Con una especialización O maestría O no sé qué Contratada Por una empresa Que le pagaba Muy bien Pero cuando yo La conocí No la conocí Trabajando En esa empresa La conocí Dando Catequesis En uno De los barrios Más Pobres De Bogotá Es un sector Inmenso Para los que Conocen Bogotá Que se llama Ciudad Bolívar Inmenso Muchas de las Personas Que están ahí Tienen ingresos Mínimos Y algunos Literalmente Viven de la Delincuencia Esta muchacha Junto con otras Personas Una muchacha Que gana Muy buen dinero Gasta una Tarde de sábado En Ciudad Bolívar Dando catequesis Si tú le preguntas A un empresario De esa compañía En la que ella Trabaja Oye Cuánto valen Cuatro horas De la señorita Hernández Digamos aquí Un apellido inventado Cuánto valen Cuatro horas De Sandra Hernández Me hubiera dicho No sé cuántas cifras En cientos de dólares Pues cuatro horas Y más tiempo Gasta ella Con esos niños En Ciudad Bolívar En Bogotá Y hablo con ella Y me doy cuenta Del dinero que gana Y de dónde está Trabajando Y de dónde está Evangelizando Y le pregunto ¿Y tú cómo te sientes Ahí? Y dice Muchas veces Son esos niños Los que me alegran La semana No las reuniones De grandes ejecutivos No las grandes presentaciones De PowerPoint No la mano estrechada Del gerente general Que viene de Londres O que viene de París O que viene de Ontario Muchas veces El momento máximo De mi semana Es el abrazo Que me da Uno de esos niños Mal alimentados Mal vestidos Sucios Mocosos Me abraza Ese niño Qué bueno que viniste Eso me llena La semana Y vieras tú Cuánto dinero Gana esa chica Eso me llena La semana ¿Por qué esta mujer Que gana Cientos de dólares En una tarde De trabajo Prefiere estar En Ciudad Bolívar Dando una catequesis ¿Por qué? Porque Dios está En su corazón Porque Dios Le ha recordado Que es lo que sí vale Y que es lo que no vale Tanto Cuando Dios Llega al corazón Dios te devuelve El valor El valor De la escucha El valor Del silencio Cuando Dios Llega a tu corazón Dios te devuelve El valor De la compañía El valor De la ternura ¿Cuánto vale Que yo gaste Una tarde Con mi mamá Que se está muriendo De un Alzheimer Ya ni me reconoce ¿Para qué hago eso? Tú no descubres El valor Si estás metido Únicamente En la lógica Del lucro Y la ganancia Pero si Dios Habita en tu corazón Tú descubres Lo que dice Mateo 25 Porque estuve Enferno Y me visitaste Porque cuanto Más te necesitaba Y menos podía Darte Ahí estuviste Junto a mí Bueno mis hermanos Así terminamos Este primer tema Que es el tema De las tres redes Es importante Este tema De las tres redes Del enemigo Porque solamente Cuando uno se libra De las tres redes Si se aprendieron Las tres redes ¿O no? Algunos dicen Que no Vamos a ver La primera red ¿Cuál era? La soberbia Ay la soberbia Porque sé mucho Porque soy muy bonito Porque sé hacer esto Porque yo soy el único Que sabe Porque tengo el poder Porque he estudiado mucho Porque gano mucha plata Soberbia Ay Dios Resiste a los soberbios Y da su gracia A los humildes Entonces hay que librarse De esa red ¿Cómo se libra uno De esa red? Reconociendo Yo dependo De Dios Yo necesito De Dios Así se libra uno De esa red ¿Cuál era la segunda red? ¿La segunda cuál era? La desesperación En la cañada oscura El enemigo Que vio que no te podía Atrapar solamente Con la red de la soberbia Entonces utiliza la red De la desesperación Te das cuenta Todo te sale mal Tú eres un maldito Estás en el poder De las tinieblas Y a través De la desesperación Quiere llevarnos A la autodestrucción Quiere llevarnos Al suicidio Quiere llevarnos Sobre todo A apartarnos Del camino de Dios Esa es la segunda red Cómo se libra uno De la desesperación Con esa frase Del Señor De la misericordia Miren que cuadro ese Hoy lo estoy detallando Más el cuadro Del Señor De la misericordia Ustedes saben Lo que nos enseñaron Las apariciones Del Señor De la misericordia Santa Faustina Kowalska ¿No? Yo Confío En ti Le decimos A Cristo Entonces Me libro De la red De la soberbia Con la frase Yo dependo De Dios Me libro De la red De la desesperación Con la frase Yo confío En Dios Si el demonio Ve que no puede Ni con la red De la soberbia Ni con la red De la desesperación Entonces intenta Mantenerte Distraído En la rueda Del trabajar Consumir Y entretenerse Trabajar Consumir Entretenerse Trabajar Consumir Entretenerse Trabajar Intenta Atraparte En esa red Mantenerte Distraído Mantenerte Ignorante Que no sepas Lo que vales Que no sepas Que no sepas Que cielo Te está esperando Que no sepas Cuanto hizo Cristo Por ti Que no conozcas El poder del Espíritu Mantenerte En la oscuridad Mantenerte En la ignorancia Esa es la tercera red Y como Nos libramos De esa red Para eso Precisamente La renovación Carismática Del arquidiócesis De Asunción Ha convocado Este encuentro Porque nosotros Nos libramos De la red De la ignorancia Cuando nos Abrimos A la palabra De Dios Yo Escucho Su palabra Jesús dice Mis ovejas Conocen Mi voz Yo Conozco La voz De mi pastor Entonces Las tres Frases son Yo dependo De Dios Yo confío En Dios Yo Conozco La voz De mi pastor Yo Escucho La voz De mi pastor Yo recibo La palabra De mi pastor Y cuando Yo escucho Esa voz Esa palabra Bendita Me salva De la ignorancia Entonces Cada mujer Aprende Cuál es la dignidad Que tiene La dignidad Que hay en su alma En su corazón Y en su cuerpo Y ustedes saben Que no hay manera De mejorar la sociedad Si no es recuperando La dignidad Y la virtud En la mujer Porque el corazón Del hogar Es la mujer La nueva sociedad El mundo De donde va a salir El mundo nuevo Sale del corazón Y del vientre De las mujeres Ese es el poder Que tiene la mujer Del corazón Y del vientre De la mujer Se saldrá el futuro Por eso el demonio Atacó en primer lugar A la mujer Porque sabía Que envenenando El corazón De la mujer Echaba a perder Toda la humanidad Y por eso hoy Tantas estrategias De mercadeo Van directamente A la mujer A volverla Solamente Un manojo De carne A volverla Solamente Sensualidad A volverla Egoísta Vanilosa Encerrada En sí misma Porque la ley Del corazón De la mujer Puesto por Dios Es una ley De donación De entrega Entonces el enemigo Quiere que toda esa Generosidad de la mujer Se vuelque Sobre ella misma Que ella se reconcentre En su placer Se reconcentre En su dinero En lo que yo puedo En que yo disfruto Pero si la mujer Escucha la palabra De Dios Si la mujer Como la Santísima Virgen Tiene el oído Abierto a la voz Del cielo Y no solamente Las voces De la tierra Esa mujer Que tiene el oído Atento a la voz Del cielo Sabe cuánto vale Y cuál es su vocación Más preciosa Y lo mismo Para el hombre Que el hombre Descubra Su verdadera escala De valores Entonces las tres frases Yo ¿Cuál era la primera? ¿Yo qué? Yo dependo de Dios La segunda frase Yo Yo confío en Dios Y la tercera frase Yo Escucho La voz De mi pastor Yo dependo de Dios Yo confío en Dios Yo escucho La voz de Dios Con esas tres frases Te libras De las tres redes Que son La soberbia La desesperación Y la ignorancia Y ya libre De esas redes Y afianzado En esa Unión con Dios Ya podemos seguir Con el favor del Señor Nuestro congreso Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Amén.